¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, le traen cioro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Háblale, Renato, háblale! ¡Qué pasa fue usted usted! ¿Qué ha pasado usted usted? ¿Puedes salir? Yo tengo un pedo al niño, ¿no sabe? No puedo... ¿Yo puedo hacer una porción? ¡Dame! ¡Dame! ¡Qué ha pasado! La verdad es que no lo pegué. ¡Parse! ¡Parse! ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Estamos en las mismas! ¡Vete a pintarse la reina, mi mamá! ¡Ya le quito, pues!